Grecia sigue recurriendo a fondos extraordinarios para satisfacer las devoluciones de sus préstamos internacionales. Los 750 millones de euros de este martes al Fondo Monetario Internacional se pagaron en buena parte con el fondo especial que el Banco de Grecia guarda precisamente por encargo del FMI. ¿Hasta cuándo Atenas dispondrá de recursos si no hay acuerdo con sus socios europeos? Respecto a los salarios y las pensiones, no hay problema, dado que se cubren con los ingresos regulares del Estado. Detalla Euronews el economista Sharlavos Gotsis. El Estado griego no paró de funcionar en ese sentido. Y respecto a los acreedores, en el último año el país ha logrado financiarse con sus propias reservas. Las reservas son suficientes para cubrir los próximos pagos, pero no más allá de mediados de junio. El propio ministro de Finanzas, Yanis Varoufakis, declaró a la salida del último eurogrupo el lunes en Bruselas que Grecia se puede quedar sin liquidez dentro de dos semanas si se mantiene el bloqueo de los 7.200 millones de euros de ayuda pendientes. En el momento en que el gobierno entra en el tramo final para un acuerdo con los acreedores, se abre un segundo frente, recuerda la periodista de Economía de Euronews en Atenas. Toda nueva medida debe contar con el visto bueno de la coalición gubernamental y el Parlamento, algo que no será fácil. Preferimos que el gobierno mantenga las líneas rojas incluso si hay ruptura, reitera este ciudadano en la capital griega. A cualquier precio, creo que guardar las líneas rojas será siempre mejor que cualquier otro acuerdo. La ruptura debería haberse producido antes, una vez conocido el memorándum, se queja esta otra ciudadana, ahora es demasiado tarde. Las negociaciones entre Atenas y el eurogrupo avanzan en la reforma del IVA, las privatizaciones y una nueva agencia fiscal independiente, pero se estancan sobre todo en la reforma de las pensiones que el gobierno de Tsipras se sigue negando a llevar adelante.